Premios Radar. Categoría Radar EBT. Se están instalando muchísimas instalaciones de origen renovable, sobre todo solar, pero quizás no somos tan conscientes de que esas instalaciones muchas veces no cumplen las expectativas de rendimiento. Desde la empresa Infitech hemos desarrollado la plataforma Gecko, que da respuesta precisamente a esa problemática. Hemos desarrollado un equipo electrónico que se monta en estas instalaciones y un software en la nube que permite ofrecer servicios de eficiencia energética, cosa que antes no era posible hacerlo. La única manera de rentabilizar tu inversión es autoconsumir la energía que estás generando y con nuestro sistema tenemos herramientas para garantizar que autoconsumes el 100% de la energía generada. Concedimos Leolia para proporcionar soluciones tecnológicas a los diferentes problemas ambientales en los que nos enfrentamos en la actualidad e ir hacia la sostenibilidad. Estamos desarrollando la plataforma SAS que llamamos Ecosistema Leolia para reducir estos impactos mediante el empleo de nuevas tecnologías como interiores de las cosas, captación automática de datos, machine learning. La innovación es meter en una única plataforma SAS las dos partes, el cálculo de los impactos y la posible minimización o eliminación de esos impactos. Militex es una empresa de base tecnológica que trabaja para el mercado de defensa. Lo que hacemos son sistemas de armas, básicamente sistemas optrónicos para el soldado de infantería. El mayor proyecto que tenemos ahora mismo es un sistema binocular de visión estéreo en visión nocturna. Este sistema está entero construido mediante técnicas de fabricación aditiva, de impresión 3D y tiene algunas peculiaridades como que está íntegramente en un 98% fabricado en España. Somos Neovol Dynamics, una empresa de base tecnológica y nos dedicamos a fabricar y ofrecer soluciones dentro de los campos de electromovilidad y aeronáutica, sobre todo tema de aeronáutica no tripulada, drones y demás. Lo que hacemos básicamente es centrarnos en temas de energía, sobre todo almacenamiento de energía, sistemas de alto voltaje, baterías de todo tipo, sistemas de administración de energía de todo tipo. Nosotros intentamos ir un poquito más allá y ofrecer soluciones realmente de vanguardia, utilizando materiales de nueva generación, utilizando configuraciones de nueva generación, aplicando otras tecnologías que no se han aplicado antes. Octonio es una solución para las empresas, una solución integral para la gestión del trabajo dentro de las organizaciones. Lo que nos enfocamos es en la gestión de las tareas, una gestión completa e integral de todas las organizaciones. Intentamos incluir todas las nuevas tecnologías que pueden aparecer dentro del mercado. Nuestra solución es una ayuda para que sea el santo grial de la empresa, que toda la información esté dentro, cada empleado pueda acceder a la información que necesite. Plavite es una compañía biotecnológica que desarrolla su actividad en el campo de la biomedicina. Nuestra misión es proporcionar nuevos bioproductos y servicios en el campo de la medicina regenerativa y las terapias avanzadas basadas en plaquetas, con el objetivo de mejorar la salud humana, principalmente adquiriendo ventajas competitivas como la posibilidad de aplicar nuestro bioproducto a todo el mundo sin restricciones de compatibilidad y la disponibilidad inmediata en la clínica. Nuestro equipo es un equipo multidisciplinar formado por perfiles tanto del ámbito científico como del ámbito empresarial. Nuestro bioproducto está altamente enriquecido en factores de crecimiento y su potencial de eficacia es superior. Nosotros aportamos la cultura Proaging, es el envejecimiento proactivo saludable. Trabajamos con antioxidantes, premium de última generación, también con proteínas y trabajamos con protocolos, tanto nutricionales como protocolos médicos, pero no farmacológicos. También tenemos una plataforma médica para poder hacer todo este proceso de prescripción, de hacer tratamientos ad hoc, tanto en patologías digestivas como ad hoc en tratamientos nutricionales, incluso para una pérdida de peso. La parte de innovación de la empresa tiene patentes sobre una proteína, una proteína hipoalergénica. Premios Radar